¡Hola! Bueno chicos, hoy os traigo un vídeo super guay que me apetecía un montón hacer y es que voy a costumizar un body, ¿vale? Como los estoy costumizando para un grupo mío de mis alumnas, para una coreografía y vamos a costumizar así, rollo a los Rihanna ¿Vale? Entonces os voy a enseñar lo que voy a utilizar que son imperdibles, ¿vale? De estos plateados Luego, imperdibles negros, chiquititos ¿Vale? Cadenas, que las tengo, estas que son finitas y luego estas que son un poquito más gruesas, ¿vale? Y un chiquitito para cortar las cadenas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar abriendo los imperdibles estos plateados Vale, entonces os voy a explicar Este es el body por delante, ¿vale? Entonces, lo que es esta parte, que es la del cuello por delante se la voy a poner toda de imperdibles, así para abajo Así que voy al lío No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, pues yo os voy a enseñar como ha quedado el cuello con los imperdibles Que queda así ¿Vale? A mí me encanta Seguro que alguno me dirá Ah, estás loco, ¿cómo le pones ahí? Pues sí, a mí me gusta y a mis chicas les enseñé el modelo y también Y ahora lo que voy a hacer es ponerle primero unas cadenas aquí, que es donde empieza la barriguilla ¿Vale? Así colgando Le voy a poner dos ¿Vale? Aquí abajo Aquí Así colgando dos, ¿vale? Entonces, para eso, yo por ejemplo, esto ya lo podéis hacer como cada uno quiera, ¿vale? Incluso no, cada uno puede hacer su diseño como le apetezca Pero yo lo voy a A pegar, bueno a pegar A sostener las cadenas con los imperdibles estos chiquititos negros Para que de lejos no se note Mira, ¿veis? Ya le he puesto uno Ahí colgando Y ahora por dentro le voy a poner otra chiquitita Mirad Las dos Ahí Vale, y ahora lo que voy a hacer es ponerle como dos en las mangas ¿Vale? Primero una más chiquitita y luego otra más larga Para la más chiquitita voy a usar esta cadena finita La que es más finita Y para luego la que voy a hacer un pelín más larga voy a usar ya la grande La que es un pelín más gorda, que tampoco se lleva mucho, la verdad Pues ya está hecho, chicos Os voy a enseñar como ha quedado ¿Vale? Porque se lo he llevado ya a una alumna Hecho uno Para que veáis como queda puesto y tal Así Bueno chicos y chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis si os ha gustado le dais un like Porque si veo muchos likes pues Subiré más Más vídeos de estos Customizando cosas Porque a mi me encanta Yo me costumizo muchísima ropa para las actuaciones que tengo Y suscribiros al canal Y compartiros por vuestras redes sociales Así que os mando un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Hey Y no olvides suscribirte y darle un like bien grande Puedes seguirme por todas mis redes sociales No olvides suscribirte y suscribirte y suscribirte a nuestro canal